Isteria Rock'n'Roll Isteria Rock'n'Roll Isteria Rock'n'Roll Luego tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer te vi Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro verme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu sed Es difícil olvidar Comprender Que ayer te estuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Que ayer te estuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y ahora eres de mi hermano Fue tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Que ahora otro ocupa mi lugar Otro verme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu sed Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Listeria o cantón Otro ocupa mi lugar ¡Gracias! ¡Gracias!